¡FBI open up! Así que si quieren pues en la descripción va a estar toda la información para que se enteren cómo obtener diamantes gratis tanto con códigos como con links y aplicaciones. ¡Hola, hola! ¡Hola, Paccheros! ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y Paccheros, hoy estamos con lo que se viene de la actualización de Free Fire. Si nosotros creíamos que la actualización que pasó fue lo mejor, pues esta alerta que está buenísima. Se viene un nuevo personaje, el cual se llama Rafael y su habilidad, si se lo están preguntando, es que tiene silenciador, ¿vale? Ya lleva un silenciador, no vamos a estar por ahí buscando silenciadores en el mapa, sino que él ya lo lleva. Y dependiendo de su nivel, pues vamos a tener el silenciador más segundos, ¿vale? Por el momento en el 1 son 9 segundos donde activamos y todo lo que disparemos pues va a tener silenciador. No todas las armas que lleguemos a disparar van a tener silenciador. Ahí como ven están viendo el lobby, ahí van a estar viendo el lobby. Mientras le doy los créditos de este video a MF Gameplay, en la descripción va a estar su canal, es un canal brasileño. Y bueno, pues ahí le dejo los créditos, todos los créditos para él, para MF Gameplay. No sé la verdad MF cómo se pronunciará, pero bueno, así está escrito. Miren, las llanticas Paccheros van a ser esta vez como paticos de hule. Ya saben ustedes que se vi en el verano, bueno, ya, ya llegó el verano Paccheros. Llegaron las vacaciones de verano y pues el lobby por eso está así un poquito con el voleibol, con las llantas ahí de patitos de hule. Van a ver también en el mapa, ahorita van a ver a continuación. Que recuerdan el tiempo en que estuvieron los tronos y todo eso. Bueno, pues va a haber algo parecido, pero como con camas de playa, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver. Bien, Paccheros, pues ahí como ven podemos apreciar lo que es la skin del avión. Va a ser una skin ahí un poquito, pues obviamente como de verano, como que del cielo, las palmeras, la playa. Todo esto va a estar así infestado de cielo, playa, palmeras, cocteles. ¡Uh! Rumba, rumba por todo lado. Rumba de playa, Paccheros. Y bueno, pues aquí decide tirarse nuestro amigo MF. Se va a tirar aquí a lo que sería Pic. Tiene ahí la patinética esta de agua. Y recordemos que viene con el personaje Rafael, el que tiene la habilidad de silenciador. Que en unos momentos lo va a usar, ¿vale? Vamos a ver. Ahí como ven, esto amarillo. Eso es un nuevo medic kit. Ya saben ustedes, bueno, si no saben, pues por eso están viendo este video. Van a poner un nuevo medic kit. Ya no va a ser simplemente el botiquín y ya, ¿no? Aquí solo es el botiquín en Free Fire, ¿no? Sí, es solo el botiquín y ya está. Bueno, pues van a poner ahora ya ese medic kit. Ya va a estar el medic kit, el botiquín y los hongos y la hoguera, Paccheros. Vamos a tener esos cuatro. Aunque teniendo en cuenta que los hongos y la hoguera, pues no son, ¿vale? Ahí como ven, activa su silenciador. Activo el silenciador. Y ahorita pues ya el enemigo no va a saber de dónde le vienen los disparos. O simplemente se lo termina cargando. Y ahí está el ítem de muerte. Ahí está. Grosita. Por eso me encanta este ítem de la muerte. Yo le digo ítem de la muerte, ¿vale? Pero sé que se llama ítem B. Se llama... Token del tesoro, Paccheros. Se llama token del tesoro. Pero yo le digo token de la muerte. Ya que cada vez que matamos a alguien, pues nos dan el token, ¿no? Entonces por eso le digo así. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Bueno, Paccheros, este es de los cócteles que yo les estaba diciendo. Aquí simplemente lo destruimos. No hay nada porque lo están testeando. Pero está bien, ¿no? Aquí en la mesa, miren lo que recogió, Paccheros. Sí, señores. Eso rojito. No sé. Sus ojos... No sé. No sé si alcanzaron a ver, Paccheros. Pero lo que recogió ahí es una torreta. Como ven, pues aquí se nos pone abajo de los botiquines. Bueno, según la configuración de su hat, esto va a ir en la parte de las granadas, ¿no? En las granadas de hielo, granadas de conmoción, las granadas de fragmentación. Pues ahí se nos van a poner las torretas, Paccheros, ¿vale? Estas torretas también son nuevas en lo que sería la actualización. Y ahorita en unos instantes, vean, ahorita va a recogir otra. Ojo ahí. Mírenla. Ahí está. Mini torreta. Ya tiene dos o tres, creo. Creo. Sí, ya tiene tres. Se van a encontrar de a una. Se van a encontrar de a dos, ¿vale? Muy parecido a lo que serían los mediquines. Y miren, aquí se encuentra el nuevo arma o la nueva arma, Catling, ¿vale? Que es un arma que se parece mucho a la minigun. Son familiares, pero no son iguales. La Catling puede llevar mucho más balas. Miren, ahí está el botiquín. Entonces, bueno, Paccheros. Ahorita vamos a ver el funcionamiento de lo que sería la Catling. Que es esta minigun. Vamos a decirle minigun porque sé que todos le vamos a llamar así, ¿vale? Nosotros llamamos las cosas a lo que más se nos asemeja, a lo que más conocemos. Y sé que conocemos más la minigun. Miren cómo revienta, revienta y muerto. Ahí está. Se lo lleva, se lo carga. Es que es, o sea, es que es una descarga de balas de 44 milímetros. Que Dios mío. Que Dios mío. Es que es mucho daño en pocos segundos. Entonces, está Catling. Vamos a ver en qué procede para hacerle un poquito como de cambio al juego. Ya habrá que hacer mejores estrategias sabiendo que hay jugadores por ahí escondidos en casas campeando. Y que van a tener todas las casas llenas de torretas y de minas, ¿vale? La verdad no sé. No sé. Hasta el momento creo que no van a quitar las minas. Las minas siguen en el juego. Pero bueno. Aquí vamos a esperar a que termine allá con el botcito que hay de fondo. Ahí, a que lo mate. Y que se siente, se acueste en su cama de playa, ¿vale? Esta era la cama de playa que les mentaba cuando estábamos iniciando cuando veníamos en el avión. Que yo les decía que había una cama de playa muy parecido a lo que fue en su tiempo el trono. Pues bueno, pacheros. Ahí está. Ahorita vamos a pasar al momento en el que nuestro amigo MF pues utiliza las torretas que tiene, ¿no? Que tiene como tres creo que se las ha encontrado en el mapa. Vamos a poder encontrarlas en el mapa. Y vamos a ver cómo son, cómo se ven. A mí la verdad me encantaron. Ya las van a ver ustedes a continuación. Un botiquín más por aquí, pacheros. Pues no tengo entendido hasta el momento cuánto nos recupera de vida este botiquín. Pero creo que al menos el doble que los botiquines que ya conocemos, que normalmente hemos tenido. Pues sí creo que nos recuperen, ¿no? Siquiera el doble de lo que pues ya nos recuperan los verdes. Entonces esto de que metan más botiquines me gusta mucho. Porque a veces pues como que nos falta mucha vida. Y nos toca ahí ponernos a chuparnos dos, tres botiquines. Y es mucho tiempo el que perdemos ahí. A veces hasta nos matan por eso. En cambio si tenemos un botiquín pues que nos recupera más sangre. Pues vamos a tener que chuparnos solo uno. Puede que se demore un poquito más. Sí, pero de pronto no se demore tanto como chuparnos tres botiquines de los normales. Bueno, pues llega el momento en donde él ya usa las torretas aquí. Simplemente las va a poner por esta parte. Miren, ahí hay una y ahí está la otra. Dos torretas semiautomáticas. Como están viendo ahí, ya mataron a uno. O sea, las puso y de una vez una kill, ¿vale? Entonces, pues bueno, la verdad que están muy bonitas. Son muy chéveres. Miren, ahí tienen como algo verde. No sé si la luz tenga que ver con algo. Cuando vea enemigos se pone rojo. O sea, porque cuando se están dañando se va a poner rojo. Eso no lo sé, bacheros. Pero pues tiene ahí unas lucecitas verdes. Y vamos a esperar ahorita a que venga alguien. Miren, es que tiene ahí el trío de las armas, ¿no? Tiene dos torretas y tiene la Catlin. Esa arma, la verdad, que hace muchísimo daño. Lo malo es que no podemos usar, pues, nuestras otras armas, ¿vale? No podemos usar, digamos, él ahí tiene la grosa. Y no me acuerdo qué otra arma tiene. Pero digamos que tenga la grosa, la MP40 y el machete. Si quiere usar el machete o la MP40 o esto, tiene que darle click to discard. O bueno, descartar. Y la dejaría en el piso. Miren, miren, ahí empieza a dispararle. Miren, las torretas se activan. Seis tiros y lo matan, ¿vale? Entre la Catlin y las dos torretas, pues, terminan llevándose ahí la kill. Entonces, la verdad es que va a estar un poquito difícil ahí. Vamos a tener que crear nuevas estrategias. Usar muchísimo mejor las paredes glue. Porque cualquier PvP que tengamos, nos pone una torreta de esas. Y, madre mía, que nos va a rellenar, ¿no? Aquí vamos a ver un poquito más de cerca lo que serían. Miren, miren, ahí vamos a ver lo que son las torretas, ¿no? O sea, cómo se recogen. Miren, ahí está. Tiene una mini torrent. No sé si la alcanzaron a ver. Si no alcanzaron a ver, pues, pueden devolver el video. Pero ahí estaba. Miren, tiene grosa y tiene la MP5, ¿vale? Entonces, si él quiere usar esas armas, tendría que botar la Catlin. Eso es lo único que no me ha gustado. Que tendría que descartarla, dejarla en el piso. O sea, esta Catlin no es una arma ni principal, ni secundaria, ni terciaria. No. No sé si eso de terciaria exista. Creo que no. Pero bueno, pues, yo sé que entendieron. Entonces, no es ninguna de estas armas. Simplemente la tenemos. O qué llevar, o qué botar. Así es sencillo. O me coges, o me dejas, dice la Catlin. Bueno, vamos a irnos ya un poquito a lo que sería mostrar el cambio del virus, ¿no? El virus ha cambiado, Paccheros. Entonces, vamos a verlo. Perdón, Paccheros. No es el virus. Es una nueva zona que va a haber dentro del mapa. No sé si esto... Miren, ahí en el fondo lo están viendo. Mírenlo porque es muy breve lo que nos muestran aquí en este video. La ahorita simplemente ya se voltea. Ahí está. Ahí como lo ven. Es como un aura verde que estamos viendo ahí hacia arriba. Hasta el momento, la verdad, que no tengo muy... O sea, no tengo muy, 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 muy preciso que sea esto. No sé si es la zona caliente. Pero pues ahí lo que alcanzamos a ver en el mapa. No, no es la zona caliente. Entonces, no sé. Pues más tarde en el otro video que les voy a subir de todos los puntos que hay del parche. Y explicándolos todos por si no han entendido alguno. Pues de pronto ahí me entere de qué es esta zona como esta aurora boreal que está ahí. Entonces, bueno, pues por el momento lo dejo hasta ahí. Si alguno sabe, pues en los comentarios los leo, Paccheros. Y como ven, pues ahí ha puesto una torreta más. Mírenla. Ay, ya. ¿Qué? Ah, se la dañaron. La torreta se la dañaron con un lanzapapas. Creo, la verdad no vi porque estaba ahí explicando un poquito y pidiendo pues que comentaran. Pero bueno, creo que le ha dañado la torreta con un lanzapapas. Se ha activado la habilidad del silenciador. Fíjense que se ha activado la habilidad para que no vea de dónde le va a disparar. No he mirado el final de la partida. Vamos a ver cómo termina MF. Vamos a ver. Lleva 12 kills. Queda uno. Ahí hay un cóctelcito. No tiene ni ganas de tomar el cóctel porque es que aún digamos que lo que está haciendo Garena es probando un poquito ahí cómo se van a manejar los cócteles dentro del mapa y todo esto. Muy buenos tiros le acertó ahí. Otros más. Entonces, pues bueno, está chévere que los ponga ahí pero todavía no tienen nada por dentro, ¿vale? Entonces no vale la pena gastar balas en ellos. Ahí está el men. Ah, vale. Un lanzapapas y matan a nuestro amigo MF. Bueno, pues ha ganado este men con 7 kills. Es típico de Free Fire que tú lleves más kills que otro y te mate con un lanzapapas. Lo bueno es que el lanzapapas en la siguiente actualización pues simplemente va a seguir llegando es en digamos que va a seguir llegando es en el airdrop, ¿vale? Ya no lo vamos a encontrar por ahí. Solo va a estar en el airdrop. Y bueno, aquí están los puntos packcheros que voy a explicarles en el siguiente video. Y hasta la próxima packcheros y chau chau. Espero les haya gustado mucho el video. Si fue así déjame tu like, si eres nuevo suscríbete, activa la campanita, me ayudarías muchísimo con eso. Y pues nada, también comparte con todos tus amigos, con tus grupos, en tu chat, con todos los que juegan Free Fire. Para que se enteren de lo que se viene, que la verdad es que está muy, muy, muy chido. Y hasta la próxima. Y chau chau. ¡Suscríbete al canal!